¿Qué es la minería argentina? Que presenta la explotación de los recursos naturales, integral de estaciones y promover una discusión plural sobre las mismas y entiendo que los dos paneles que nos han precedido han cumplido ampliamente ese objetivo, digamos, visibilizar esas tensiones y promover una discusión plural sobre esa tensión. En este panel vamos a mantener la misma tónica. Es un panel que retoma temas que se desarrollaron en el primer panel. En particular es un panel que va a visibilizar la tensión entre los aspectos productivos de la actividad y los aspectos vinculados con la relación con las comunidades locales, los territorios y los impactos ambientales de la actividad. Para eso tenemos cuatro expositores de lujo. Los expositores de esta mesa combinan investigadoras que tienen un trabajo empírico focalizado sobre estas dimensiones del vínculo con las comunidades y los impactos ambientales. Y por otro lado, de manera muy interesante también, a funcionarios del orden provincial y del orden nacional, que son quienes llevan, digamos, la agenda de cómo mediar estas tensiones en la gestión efectiva de la actividad. En particular, estamos muy contentos de tener a Miguel Soler, secretario de Minería de la provincia de Jujuy, aportando una perspectiva desde las provincias, y a Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación, aportando, digamos, la mirada de la gestión nacional sobre la actividad. Las investigadoras que van a presentar el aspecto de comunidades locales y el aspecto del impacto ambiental son Débora Prajier, de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, y Julieta Goldfried, de la Universidad de la Playa de Chile. Julieta se formó, digamos, en Argentina, pero actualmente es investigadora postdoctoral en esa universidad. Yo voy a presentar individualmente a cada uno más extensamente antes de su exposición, pero bueno, quería hacer esta introducción general de quienes van a participar en el panel. Ya está dicho cuáles son los temas que vamos a abordar, entonces, dado que tenemos restricciones de tiempo y que se acerca la hora del almuerzo, voy a ir directamente a la primera presentación. La primera presentación es de Débora Prajier. Débora es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Local por la UNSAM, y está actualmente finalizando su doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM también. Es miembro del Área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, y miembro del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, y ha trabajado profesionalmente, asistiendo técnicamente a gobiernos locales en temas de planificación, gestión local y participación ciudadana. En su trabajo, Débora ha abordado particularmente la relación entre estados, empresas y comunidades de pueblos originarios en el territorio, y lo que va a presentar se sigue de ese trabajo, y además a todos los expositores les hemos pedido una suerte de mirada prospectiva, digamos, a la luz de este diagnóstico respecto a tensiones ambientales, de la vinculación con las comunidades y de aspectos productivos, le hemos pedido una mirada prospectiva, digamos, respecto a cómo abordar estas dimensiones. Así que, Débora, te dejo para que arranques con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, es un placer estar acá. Agradezco a los organizadores y a las organizadoras por la invitación. La verdad que creo que estos espacios en donde se combina un poco el diálogo o permiten el intercambio entre investigaciones y decisores de política pública son muy necesarios y muy productivos, y justamente porque el pedido de la organización fue esta idea de esta mirada prospectiva, una pregunta que tenía más que ver con cuál es, si existe una posible relación justa entre todos los actores que participan en las actividades mineras. Mi idea hoy fue reflexionar, no tanto traer el resultado de mi investigación empírica, sino más bien a partir de esa investigación poder pensar qué conocimiento, digamos, qué puede aportar este conocimiento a las políticas públicas respecto de la minería, específicamente de los proyectos de litio en el norte argentino. O sea, mi trabajo empírico estudió proyectos de litio en el norte argentino y la idea es poder pensar a partir de lo que vi en el campo y de lo que pude investigar qué propuestas se me ocurren para la política pública. Como se discutió también en las mesas que nos precedieron, efectivamente en los últimos años se consolidó la centralidad del litio en la agenda pública a partir del desarrollo de las energías renovables, y en este sentido me refiero a la electromovilidad, algo que vimos recién con el panel anterior, a la eficacia del litio como material capaz de almacenar energías, de energía eléctrica, y digamos, y todo esto efectivamente forma parte intrínseca del nuevo paradigma energético, en donde la minería de litio, y nuestro país en particular, o los tres países que conforman el triángulo del litio, se propone como una oportunidad para la transición a una energía limpia, ¿no? Esta idea, por supuesto que es una idea que aparece como muy tentadora respecto de la posibilidad de la transición energética, pero también, como fue planteado precedentemente, la agenda del desarrollo del litio no puede soslayar o no debería dejar de tener en cuenta o de tomar en cuenta los impactos que la extracción de este recurso genera en los territorios en donde se encuentra, ¿no es cierto?, en nuestro caso particular, el litio se encuentra mayoritariamente en territorio de comunidades indígenas, ¿no?, ancestralmente habitados por comunidades indígenas. A lo que se suma también, digamos, las demandas de mayor participación, de mayor democracia, y mayor transparencia en la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas ligadas a la minería. Es decir, digamos, frente a aquellos discursos en donde se promete o se espera que las actividades basadas en recursos naturales puedan servir como plataforma para innovar tecnológicamente, para promover o desarrollar actividades intensivas en conocimientos, y en este sentido aportar al desarrollo, a un desarrollo integral, digamos, sistemáticamente esos objetivos no se han cumplimentado o no se han cumplimentado totalmente. Esto es algo que fue trabajado, digamos, con mayor profundidad en los paneles anteriores. Pero lo cierto es que en pos de esta idea de desarrollo integral que nos llega, digamos, los costos sociales y ambientales son pagados por los territorios en donde los recursos se encuentran. Entonces, si bien en los minutos que me toca exponer, digamos, no voy a poder abarcar todas las aristas de este problema, lo que sí me propongo es reflexionar respecto de la tensión existente entre el impulso estatal a la minería del litio y el tipo de políticas públicas relacionadas con esto, y el reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas. Reconocimiento existente tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional. El andamiaje normativo que otorga derechos específicos a los descendientes de pueblos indígenas tiene también un largo derrotero que tampoco voy a poder abordar totalmente en estos minutos, pero sí me interesa para empezar la discusión marcar algunos puntos, ¿no? La bibliografía, que es muy prominente, digamos, es consistente en señalar que desde la colonización hasta finales del siglo XX, la política del Estado argentino respecto de las comunidades indígenas transitó desde la negación o la exclusión hacia la asimilación o la integración. Fue entonces desde esta trayectoria desde donde el país se incorpora a una discusión internacional sobre los derechos indígenas y se suma también a la sucesión de reformas constitucionales que se dieron en América Latina en las últimas décadas del siglo XX. En Argentina particularmente es a partir de la vuelta a la democracia que se habilitó o en todo caso que la vuelta a la democracia marca una nueva etapa en la relación entre Estado y poblaciones indígenas, quienes además comienzan a organizarse como tales y comienzan a demandar derechos en relación a la tierra y a la preservación de sus tradiciones. A partir de lo que Bengoa llama la emergencia indígena, en este momento lo que sucede es que progresivamente comienzan a incorporarse en la agenda del Estado y en el diseño de las políticas públicas cuestiones tales como la titulación de la tierra, el derecho comunitario, la autonomía y la especificidad en los últimos años, sobre todo la especificidad de la concepción de territorio indígena que nos habla de un tipo de relación particular con la naturaleza. Estas dinámicas que se van dando entonces entre estas organizaciones indígenas y el Estado sumado al contexto internacional son las que permiten que a partir de 1990 se inicie un proceso que tiene como hito clave la reforma constitucional de 1994. Entonces en Argentina, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución reformada en el 94 establece la preexistencia étnica y cultural de las comunidades de pueblos indígenas. Es decir, el actual marco jurídico federal de la Argentina garantiza los derechos de los pueblos indígenas a través de tanto de jurisprudencia nacional como de la ratificación de tratados internacionales. Si bien, por supuesto, la Constitución es el piso mínimo de derechos, las provincias pueden, y de hecho lo han hecho, desarrollar normativa concurrente siempre con este reconocimiento mínimo de este piso de derechos. Entonces, la preexistencia constituye un fundamento que es tanto sociohistórico como político para el reconocimiento de ciertos derechos que son específicos de las comunidades indígenas y que no necesariamente alcanzan al total de la población nacional. Esta declaración entonces de la preexistencia, lo que está en la base de todas las discusiones, tanto en el ámbito de la jurisprudencia como en las discusiones de las políticas públicas, que son las que nos interesan trabajar hoy, ¿no? Entonces, habiendo como planteado este esquema general, lo que me interesa entonces es un poco avanzar en pos de una suerte de lecciones aprendidas o de señalar algunos elementos que nos permitirían pensar las políticas públicas en torno al litio en los territorios. El primer elemento que me gustaría remarcar es que la cuestión del litio en la Argentina nos enfrenta, en todo caso, o una vez más, a lo que se llaman las brechas de implementación. Es decir, nos hablan de la distancia o de cierta distancia entre lo discursivo y lo normativo y la implementación real de las políticas de reconocimiento específico de los pueblos indígenas en nuestro país. En este punto es clave señalar o poder identificar las dificultades que existen en los estados y en los ejecutivos, en los distintos niveles, para implementar los derechos constitucionales, ¿no? Derechos que impliquen el respeto de las comunidades para decidir en el propio territorio. Y acá aparece un segundo elemento que retoma algo de lo dicho anteriormente, y que es que existe una barrera, existen barreras muy fuertes que tienen su origen en estas históricas prácticas y discursos negacionistas o integracionistas, o luego integracionistas, que de alguna manera lo que hacen es que las visiones de la situación, las visiones personales de la situación, permean las prácticas de los agentes del Estado, tanto en las interacciones formales como en las interacciones no formales que se producen entre los funcionarios y los actores involucrados en las negociaciones de los proyectos mineros. Si bien en los últimos años claramente hay áreas específicas abocadas al trabajo con las comunidades indígenas y sobre todo agentes públicos que están en contacto con las comunidades constantemente en su labor cotidiana, y en ese circuito, en esa parte del Estado, digamos, algo que tampoco vamos a abordar acá, pero que habla de la compartimentación del Estado, pero si bien han habido transformaciones en algunos de los discursos y algunas de las prácticas, que en todo caso fueron habilitando espacios para repensar los mandatos de integración a la civilización, aún nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? En muchos casos los propios agentes del Estado, en sus distintos niveles, desconocen tanto estas discusiones como los derechos específicos de los pueblos indígenas, lo que complejiza la aplicación de cualquier política pública. Entonces, se requiere pasar, digamos, o pensar desde un modelo de la interculturalidad, en donde se va más allá del reconocimiento de la diversidad y de lo que se trata es de sostener la diversidad, no borrar la diferencia. El proyecto intercultural, en el discurso de los movimientos indígenas, lo que propone es que se reconozca la diferencia y la paridad en la toma de decisiones. Y en este sentido, y guiados por la impronta constitucional de la preexistencia, lo de lo que se habla es de restituir el poder que fue destituido. Y en muchos países esto se convierte en un derecho tal y cual es en la Argentina. Entonces, Bajo, esta es la premisa o alineamiento central que construye la demanda de la autonomía. Otro elemento que me interesa plantear y que está también en línea con la mirada intercultural es cómo se produce la adaptación de las políticas públicas a los diferentes contextos de implementación. Es decir, muchas veces la forma en que las comunidades indígenas toman sus decisiones resulta incompatible con los esquemas que plantea el Estado. En las comunidades indígenas la deliberación es una práctica recurrente. En la asamblea comunitaria las decisiones son tomadas regularmente por consenso. Y esta práctica está constantemente interpelada tanto por los funcionarios, por los agentes del Estado, como por los diseños mismos de la política pública y además, digamos, por los actores empresariales. Entonces, lo que quisiera plantear es que en relación con los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de un proyecto minero, tanto responsable como ambientalmente, requiere que se cumplimenten una serie de cuestiones o de pasos. El primer paso, por supuesto, es la consulta previa, libre e informada. La implementación de esta consulta debería estar atada, por supuesto, al paradigma de la interculturalidad y en este sentido hay un muy buen ejemplo en el desarrollo de un protocolo de consulta previa que desarrollaron las comunidades de Salinas Grandes, el Cachillupi, en donde las mismas comunidades son las que desarrollan este protocolo que pauta las formas en que deben ser consultados, que respetan la forma en que estas comunidades toman las decisiones. Por supuesto, esta consulta implica compartir información y que esta información sea accesible tanto en tiempo como en forma para ser analizado por las comunidades. El segundo punto o el segundo paso, digamos, sería que el resultado de esta consulta debe ser aceptado por todas las partes, debe ser vinculante. No hay una extracción o no es posible pensar una extracción responsable si quienes habitan esos territorios no acuerdan. Y el tercer paso tiene que ver con que en el caso en que las comunidades acepten la explotación, el Estado tiene que estar ahí para garantizar la igualdad en las negociaciones o para evitar la desigualdad entre las partes de la negociación. Muchas veces lo que vemos en los territorios es que la consulta no se aplica y cuando se aplica algún tipo de instrumento que implique el consentimiento, si las comunidades luego aceptan, el Estado se retira y deja en mano de las empresas los acuerdos que se produzcan. De esta forma, las comunidades negocian con las empresas sin un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de sus derechos. Y además, y algo que también se habló en los paneles que nos precedieron, el Estado no asume un rol activo garantizando que los métodos de extracción sean los de menor impacto ambiental. En todo caso, en pos de pensar, la política pública es el Estado el que debe sostener las reglas claras y ser capaz de hacerlas cumplir. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina, particularmente en el caso de la minería, en Argentina existe un sistema desregulado. Los ecosistemas en donde se encuentra el litio son sumamente frágiles y hay muchas empresas presionando por entrar a la actividad. Entonces, el rol del Estado es fundamental tanto para ordenar, para controlar, como para garantizar los derechos. En el caso de las comunidades indígenas, estos derechos tienen que ver con la capacidad de decidir, de tomar parte de las decisiones, la posibilidad de tomar parte en la gestión y en las posibles ganancias. Es decir, aceptar la explotación en el caso de las comunidades indígenas no debería implicar desentenderse de cómo se explota en los territorios, sino pensar en cuál es el cambio, en los modelos que permitan que las comunidades tengan elementos tanto para tomar decisiones como para intervenir en los procesos productivos. Bueno, para finalizar, lo cierto es que así como otras investigaciones empíricas lo han demostrado para el caso de los derechos ambientales, en el caso de los derechos indígenas, las investigaciones lo que demuestran es que la puesta en vigencia y la legitimación de esos derechos muchas veces requieren, o sea, no es una puesta en vigencia mecánica, sino que muchas veces se requiere de disputar o de construir una serie de ideas en los propios territorios. Por supuesto que la apuesta por una extracción responsable, ambiental, ambiental y socialmente responsable, requiere entonces transformar estas relaciones que históricamente fueron construidas entre Estado, comunidades y empresas, repensando de alguna manera los modelos de producción y de desarrollo actuales. Bueno, creo que cumplí con el tiempo asignado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Débora. Bueno, tu presentación retoma, digamos, algunos temas del primer panel que plantearon Lucrecia Wagner y Mariana Walter, también algunos de los puntos de Annabelle Marín. Yo diría que un tema central, digamos, de tu presentación es esta idea de las brechas de implementación y la idea de que hay una tensión entre un proceso creciente de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la implementación efectiva de esos derechos y cómo esos derechos son incorporados en el proceso de consulta previa, digamos, para el desarrollo de estas actividades extractivas. Ahora, la próxima presentación es de Julieta Gottfried. Julieta Gottfried es licenciada en Sociología, Magistra en Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la UBA también. Es investigadora postdoctoral del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Y trabaja, como dijimos recién, en la Universidad de Playa Ancha y su investigación se centra en la gobernanza de los recursos naturales y prácticas empresariales de relacionamiento comunitario con el sector, en el sector minero, en Argentina y Chile. Y Julieta, digamos, de nuevo va a presentar, digamos, una mirada... No, 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 va a presentar una mirada prospectiva, pero esencialmente, digamos, antes de ir hacia esa mirada prospectiva, lo que va a presentar son, o lo va a reflexionar sobre, los resultados de un estudio comparativo entre Argentina, Perú y Colombia, de experiencias de monitoreo ambiental promovida por comunidades y actores locales. O sea, su presentación va a estar focalizada en temas ambientales y, en particular, en estas experiencias de monitoreo comunitario de los impactos ambientales. Muchas gracias, Julieta. Te dejo con la exposición. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, como me presentaron, estoy trabajando actualmente en la Universidad de Playa Ancha en Chile, pero antes he sido becario del CONICET, con sede en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Y mi presentación se denomina Experiencias Comunitarias de Monitoreo Ambiental de la Minería. La presentación que hoy les comparto se basa en un trabajo de investigación que fue comparativo entre Argentina, Colombia y Perú. Este trabajo fue realizado junto a colegas de la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El estudio que realizamos se focalizó en la minería y en la gobernanza hídrica en tres territorios que fueron especialmente el sur de La Guajira, en Colombia, la provincia de Espinar, en Perú, y en la provincia de San Juan, en Argentina. El trabajo que realizamos se hizo en el periodo de 2018-2020 y fue financiado por la Fundación Ford. La metodología de nuestro trabajo incluyó la triangulación de datos provenientes de fuentes públicas, informes, reportes, censos, informes también corporativos, empresariales, y la generación, desde luego, de información propia a través de entrevistas, observaciones y registros de tipo etnográficos realizados durante estos dos años en cada uno de los países. Hoy compartiré algunos de los aspectos de este estudio que refieren al proceso de control ambiental, la percepción ciudadana y algunas iniciativas de innovación institucional desde los actores locales. Voy a iniciar por presentar una problemática común, que aparece una serie de problemáticas comunes que aparecen en común en los tres casos analizados, y ha sido la preocupación en torno a la cuestión hídrica. En nuestra investigación registramos que la presencia de la minería de gran escala, en particular con relación a la mina Cerrejón en Colombia, la mina Antapacay y Expansión Tintalla en Perú, y la mina Veladero en Argentina, se produjeron una serie de conflictos sociales que tenían como eje vertebral la cuestión hídrica. En primer lugar, una de las primeras preocupaciones que emerge en la ciudadanía es la posibilidad de un acceso desigual al agua. Se desconfía en muchos casos que los estados puedan garantizar un acceso equitativo al agua para el conjunto de los actores que se encuentran en ese territorio. En los respectivos países, la llegada de los proyectos mineros o algún proceso de ampliación ha implicado un proceso de cuestionamiento o de conflictividad social que atraviesan por diferentes etapas, algunas de mayor visibilidad, otras de latencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aunque las tensiones o los conflictos ya no estuvieran presentes en la agenda pública, en muchos casos el temor de los actores locales por quedarse sin agua persiste a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un primer elemento para pensar la cuestión de la institucionalidad ambiental o del control ambiental, que es central y que refiere a la confianza o a la aceptabilidad social sobre el funcionamiento de las instituciones. Como remarca una buena parte de la literatura de las ciencias políticas, todas las instituciones requieren de algún grado de legitimidad o de aceptabilidad social para garantizar un funcionamiento que sea eficiente. En segundo lugar, otro de los temas comunes que han aparecido en nuestra investigación sobre estos tres países es la falta de acceso a la información sobre calidad y volumen de agua en cada uno de los territorios. Como decía, respecto al primer punto, el tema del agua es una preocupación central respecto a la actividad minera, ya que la presencia de la actividad sobre las cuencas hídricas genera preocupación que es relativa a la cantidad de agua que puede ser utilizada, pero también respecto al modo en que la minería podría afectar o no la calidad de esa agua. En este sentido, en nuestro estudio, los entrevistados remarcan que les interesa poder acceder con mayor facilidad a información que consideren viable y infiable respecto a la cuestión hídrica, pero que en la mayoría de los casos el acceso a la información es muy difícil o ha sido prácticamente imposible. Aquí tenemos un segundo punto que resulta clave para pensar la institucionalidad, es el tema del acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos que refieren a lo ambiental. Un tercer aspecto en común y relacionado con los dos puntos anteriores refiere al rol del control ambiental realizado por los estados. Entre nuestros entrevistados tiende a prevalecer una fuerte desconfianza respecto del proceso de control ambiental de la minería realizado por la institucionalidad estatal. La desconfianza sobre las instituciones refiere a diferentes aspectos, como por ejemplo puede ser un problema de subordinación de la entidad de control ambiental a la órbita de la producción o la promoción de la minería. Se percibe que hay una falta de capacidad técnica, escaso personal para cubrir las tareas o en algunos casos escasa transparencia en los procedimientos. Y esta desconfianza respecto al control ambiental de la minería no solo refiere al rol de los estados, sino que también muchas veces abarca a las tareas y a las responsabilidades que asumen las empresas. Desde hace varios años las compañías del sector minero en particular emiten lo que son los reportes de sustentabilidad y realizan también monitoreos ambientales que se proponen incluir la participación de los ciudadanos. Sin embargo, la información remitida por las empresas tampoco es percibida como una información que sea certera o confiable por parte de los actores locales, y con ello me refiero a vecinos, pobladores o comunidades. También, como se señalaba en otro panel anterior, muchas veces la información remitida suele ser de alta complejidad, lo cual no garantiza o no facilita el proceso de su lectura. Y por último, tenemos un cuarto elemento común en los tres casos ha aparecido, que refiere al hecho de que la ciudadanía no solamente busca obtener información respecto a la cuestión minera y su proceso de control ambiental, sino también reclama que se amplíen los mecanismos de deliberación y de decisión ciudadana. Desde luego, este elemento constituye uno de los desafíos más importantes en materia institucional, y refiere a cómo se construyen mecanismos que puedan ampliar derechos ambientales, como es la deliberación, la participación y la decisión en materia ambiental. Al registrar estas preocupaciones, estas percepciones críticas respecto a la institucionalidad estatal, en los tres países analizamos algunos de los cambios institucionales que se produjeron desde fines de la década del 90 hasta la actualidad. Me interesa compartir algunos de estos cambios que nosotros observamos. Desde los 90, en los tres países, se ha dado un proceso de transformación en las instituciones del Estado, que refieren en particular, estoy hablando a la minería y también al control ambiental, y que por un lado los Estados han creado una serie de políticas y de programas para promover la actividad minera, en particular la minería metalífera, y en paralelo se han creado también nuevas instituciones que de algún modo u otro responden o tratan de responder a los cuestionamientos sociales. Para dar algunos ejemplos concretos, en Perú, por ejemplo, en el año 2008, se crea la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2010, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA. En el caso de Colombia, se creó en el año 2011, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que se encarga de la evaluación ambiental de los proyectos mineros, junto con las corporaciones autónomas regionales, quienes supervisan la concesión del agua. O en el caso de San Juan, por ejemplo, el área de minería ha ido adquiriendo una mayor jerarquía, hasta constituirse hoy en un ministerio de minería. Se creó también el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Minera Industrial, que es el CIPCAMI. También la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera, entre otras instituciones. Y al analizar la transformación institucional, podemos ver que, en muchos casos, los estados reaccionan creando nuevas reglas, nuevos procedimientos y agencias, que en términos formales, responden a las demandas de la ciudadanía. Siguiendo la definición propuesta por Eduardo Dargent y Patricio Horteaga, lo que vemos es una respuesta, en muchos casos, institucional de tipo reactiva, en la que se crean estas nuevas instituciones que incorporan acciones y procedimientos en respuesta a los conflictos, pero que en el proceso de implementación se encuentran con múltiples limitaciones que terminan, en muchos casos, deteriorando el funcionamiento. ¿Y cuáles son las limitaciones en el proceso de implementación de control ambiental? Bueno, hay limitaciones que tienen que ver, como decíamos, con la falta de personal, en algunos casos, de presupuesto, una alta rotación de los cuerpos técnicos, problemas en la asignación de responsabilidades de control a las diferentes instituciones, y también hay otros problemas que tienen que ver con el tipo de lógica o su funcionamiento, que tiende a anteponer la promoción de la actividad minera por sobre otro tipo de observaciones o de cuestionamientos, y que en varios casos terminan socavando la legitimidad social de la institución. En los tres casos que nosotros analizamos, a pesar de las transformaciones institucionales incorporadas por los estados en los años recientes, la desconfianza social y los cuestionamientos tienden a persistir. En este escenario, registramos que han surgido procesos de innovación institucional que denominamos de carácter social en materia de control ambiental de la minería, como es el caso de los monitoreos hídricos comunitarios. La literatura indica que los monitoreos hídricos comunitarios son un instrumento en el que pueden colaborar diferentes sectores de una sociedad, comunidades, empresas, academias, fundaciones, para monitorear y responder a asuntos de interés público en materia ambiental. Y en nuestro caso observamos que vecinos de la localidad de Hachal, comunidades campesinas de Espinar, comunidades afrodescendientes y comunidades guayú en la Guajira, en Colombia, en cada caso se han organizado junto a fundaciones, universidades y organizaciones no gubernamentales para promover e implementar experiencias de monitoreos hídricos comunitarios. Las experiencias de cada país desde ya que fueron diferentes, en algunos casos como en Perú, las comunidades campesinas de Espinar logran articular redes continuas, por ejemplo, con la organización no gubernamental de derechos humanos sin fronteras y realizar de manera ininterrumpida experiencias de monitoreo desde el año 2003 en adelante. En otros ejemplos, como el de la Argentina, la experiencia fue mucho más breve, se desarrolló fundamentalmente en el año 2010, fue a cargo de vecinos y con apoyo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Los actores locales han participado en cada caso en diferentes etapas que van desde la identificación del problema, el diseño de la investigación, la recolección de muestras en algunos casos o la selección de puntos de muestreo según lo que consideran más preocupante, la identificación de temas claves, la discusión o también otro proceso significativo es la difusión de estos resultados. En los tres casos que analizamos, el surgimiento de monitoreos hídricos comunitarios ha respondido a la necesidad de actores locales de obtener información sobre la calidad del agua que sea sobre todo independiente a la que es emitida por los estados y por las empresas justamente por esta situación que les comentaba de desconfianza respecto a cierta información. A su vez, la ciudadanía busca visibilizar que esta información, contraponerla con aquella que es catalogada como oficial y que se reconozca que existan conocimientos diversos respecto del agua. En el artículo que publicamos en la revista Iconos del año 2021 describimos con mayor detalle cada una de estas experiencias de monitoreo en Argentina, en Perú y en Colombia. Los invito a leer en todo caso la publicación si es que es de su interés, pero más allá de las particularidades que tiene cada país, me interesa destacar algunas cuestiones que encontramos en este tipo de innovaciones institucionales de carácter social y que pueden ser un aporte para las visiones de futuro que se propone en este panel. Los monitoreos hídricos comunitarios en los tres casos estudiados son experiencias autónomas a los estados y a las empresas, son impulsadas fundamentalmente por actores locales, en algunos casos indígenas, afrodescendientes, campesinos o vecinos de localidades urbanas o rurales, en articulación con organizaciones no gubernamentales, pero también con fundaciones, universidades y laboratorios. Y estos monitoreos producen información a partir de la articulación de conocimientos locales con saberes expertos. Se transforma en una estrategia de los actores locales para ampliar el conocimiento disponible sobre la cuestión del control hídrico respecto de la actividad minera, visibilizar también aquellas situaciones que consideran problemáticas y demandar o negociar con los estados o las empresas con base a la generación de información propia y también en muchos casos amplían la participación ciudadana en materia ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se puede aprender de estas experiencias? Para ir terminando, me gustaría resaltar algunos aprendizajes que pueden servir para pensar el futuro de la minería en lo que es relativo al control ambiental de la actividad. Nuestro estudio permite conocer que muchas veces no alcanza a compensar cambios institucionales exclusivamente considerando la esfera pública estatal, ya que incluso cuando las instituciones se ajustan o se invierten un mayor grado de recursos tampoco logran resolver su falta de legitimidad social. En este marco, la experiencia de los monitoreos hídricos comunitarios en contextos mineros pone de relieve que en muchos casos la ciudadanía busca y muestra un fuerte interés y una preocupación respecto al manejo ambiental de los proyectos mineros, en particular en lo que refiere a la cuestión del agua, y que además a muchos actores locales no solo les interesa poder acceder a la información que consideren fiable, confiable respecto a la cuestión hídrica, sino también poder acceder a mecanismos de deliberación y de decisión en materia ambiental. En este sentido, estas experiencias evidencian, bueno, no solamente el interés por ampliar las prácticas existentes en lo relativo al control ambiental de la minería, sino también muestran que existen otras formas posibles de monitorear el agua en contextos de explotaciones mineras. A su manera, las experiencias de monitoreos exhiben otras formas de gobernanza sobre los recursos naturales e incluyen, como decíamos, a una red de actores locales, fundaciones, universidades, expertos con diferentes grados de participación. Si bien estos monitoreos han mostrado varias cuestiones positivas, como mejorar el acceso a la información para la ciudadanía, alentar el proceso de participación en materia ambiental o habilitar la construcción de redes de actores en torno a problemáticas ambientales, también tienen varias dificultades o varias limitaciones. Las dos dificultades centrales que podemos mencionar son, la falta de recursos económicos a lo largo del tiempo, lo cual limita la sostenibilidad de esas experiencias y, en segundo lugar, la falta de reconocimiento por parte de los estados de los resultados emitidos por los monitoreos. En ninguno de los casos, los estados han considerado como válidos este tipo de informes. Para cerrar, entendemos que es clave reconocer que este tipo de experiencias surgidas desde los actores locales han cumplido en muchos casos un rol fundamental que ha sido el de ampliar el acceso a la información disponible para la ciudadanía en materia ambiental y ofrecer esta información en un lenguaje simple y accesible. Por ese motivo, y comienzo hacia el futuro que creo que es clave, seguir pensando de qué manera las innovaciones institucionales que se proponen desde los actores locales están contribuyendo a mejorar el control ambiental de la minería y de qué manera los estados pueden dialogar y reconocer que existen otros esquemas de generación de información que también son válidos y que cuentan con la confianza de los actores locales que se involucran y participan en estas prácticas. Para cerrar, como les decía, estas son parte de las conclusiones de un proyecto de investigación de tipo comparativa que ha concluido y cuyos resultados han sido publicados en la revista Iconos, en la revista Extractive Industries and Society y que los invito a leerlos, los invito a que me escriban si son de su interés y también hay una serie de recomendaciones de políticas públicas que hemos publicado y que están de libre acceso. Así que muchísimas gracias por su atención y por la invitación también. Bueno, muchísimas gracias Julieta por tu presentación. Entiendo, plantea una serie de ejes bastante interesantes. Entiendo que uno es la constatación, digamos, de que existen demandas ambientales sobre la actividad que tienen que ver con el conocimiento de cuáles son los impactos y también la transparencia respecto a la información de esos impactos. También que hay procesos de construcción institucional vinculados a esas demandas y también la idea de que en la medida que esos procesos de construcción institucional, digamos, no logren generar la confianza, digamos, de esas comunidades locales no resultan suficientes, digamos, para atender, digamos, a la demanda de conocimiento de los impactos y de transparencia de la información. Y una pregunta sobre en qué medida el Estado, digamos, podría apalancar ese proceso de construcción de capacidades institucionales, digamos, ¿no? Digo como para hacer recuperar algunos de los puntos centrales que obviamente estuvieron presentados más extensamente en tu presentación. La próxima presentación es una presentación de Miguel Soler, cuyo rol es de secretario de minería de la provincia de Cujuy. Ahora lo voy a presentar más extensamente, pero a Miguel le pedimos que su exposición se concentrara en algunos ejes, ¿sí? Le pedimos en particular que, digamos, atendiera o discutiera cuestiones vinculadas con las oportunidades y los desafíos, digamos, para el desarrollo de la actividad minera como actividad económica, ¿no? Recuperando algunos de los temas que se plantearon en el primer panel, ¿sí? Nos parecía sumamente importante tener una perspectiva desde las provincias, digamos, un tema que también recorrió los paneles anteriores es el hecho de que el marco regulatorio de la Argentina le da a las provincias, digamos, el control del recurso y, por lo tanto, nos interesa tener esa perspectiva provincial y, además, una perspectiva provincial que tematizara los problemas de articulación entre la política a nivel provincial con la política a nivel nacional y, por último, el tercer eje sobre el que le pedimos, digamos, una reflexión es este eje que venimos desarrollando del conflicto social y cómo se percibe, digamos, ese conflicto, digamos, ¿no? Y cómo se incorporan esas demandas desde la gestión provincial. Entonces, lo presento a Miguel habiendo presentado los ejes de su exposición. Miguel Soler es geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias geológicas de la Universidad Nacional de Salta. Es también docente en la carrera de geología de la Universidad Nacional de Jujuy donde enseña las materias prácticas geológicas y alteraciones hidrotermales. Se desempeñó en la actividad privada en empresas mineras de prospección, exploración y producción. Es secretario de minería e hidrocarburos de la provincia de Jujuy desde el año 2015 y desde octubre de 2020 es vicepresidente primero del COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, lo cual lo coloca en una buena posición para hacer una reflexión sobre la dimensión federal de las políticas mineras. Bueno, muchas gracias Miguel por aceptar la invitación y te dejo la exposición. No, bueno, gracias Carlos, como a todas, buenos días. Bueno, primero que nada retomar las palabras con las que empezó este seminario de Daniel que todos estamos buscando cómo vamos a hacer para aprovechar los recursos naturales que tenemos en la Argentina para el desarrollo de nuestro país, para el beneficio social, para la disminución de la pobreza, y uno dice muy bueno su presentación primero a Daniel y también Vicentino se encuentra algo parecido. Estamos todos buscando la forma de traer más desarrollo a nuestro país, cada uno de sus actores, cada uno de sus actores, aportando datos y discusiones. Yo primeramente voy a comentar un poco de cómo estamos en la provincia de Jujuy, cómo hemos llegado al día de hoy, a agosto de 2021, en la Pachamama, la provincia de Jujuy tiene productos metálicos en producción, no puedo usar el cursor de estas presentaciones, pero está la minería principalmente desarrollada en el ámbito de la puna, con minas metálicas como Chinchilla, una mina de operaciones como Alirar, y minas de litio en producción, o en construcción, que recién también mencionaron en nuestra presentación, con gente trabajando con esta operativa de minas de litio de 250 personas, el de córrico que van a ser unos 450, junto con que hoy en día la provincia de Jujuy es la tercera provincia en importancia de producción metálica en el país. dentro de eso tenemos las empresas que están operando los principales en vendimientos mineros, son empresas multinacionales como ustedes bien mencionaron, y tenemos una serie de empresas más chicas que están realizando trabajos de exploración, que son los que siempre necesitamos. ¿Qué representa la minería para la provincia? En el informe de impacto económico que les pasé por el chat de YouTube a algunos para que lo revisen, estamos actualmente atravesando con la gente de Nación el trabajo 2019-2020, para la provincia de Jujuy representa hoy en día el principal complejo exportador, representa hoy en día más del 7% de la masa salarial de empleo, y representa hoy en día cuando uno comienza a revisar qué deja la actividad minera en la provincia y en el país a grandes rasgos, esto fue hecho para el 2018, estamos actualmente atravesando 2019-2020 como les mencionaba, representa algo que se ve muy bonito de la actividad minera, el mayor impacto que genera, el mayor derrame que genera es en empleo, es en proveedores, es en todo lo que es importaciones, es en todo lo que nosotros llamamos la cadena de valor aguas arriba, que todos los que estamos en minería, todos los que estamos hablando recién de litio, lo mencionaron en forma también tangencial, si no tenemos las minas produciendo cadenas de valor aguas arriba, va a ser muy complicado que tengamos todas las actividades productivas cadenas de valor aguas abajo. ¿Qué pasó en la provincia en los últimos años? De la forma en que se vino trabajando a partir del 2015 a la fecha se lograron fijar inversiones por más de mil millones de dólares logrando llevar a la ampliación a la producción y a la construcción de proyectos de litio y proyectos metálicos que representaron para la provincia no solamente la inversión de más de mil millones de dólares sino que se fue traduciendo en nuevos desarrollos de emprendedores locales, de proveedores, oportunidades de empleo genuino, tangible para gente en la región de la Puna para gente de comunidades locales y no solamente sirvió para la provincia sino que también ha impactado notoriamente en otros servicios y proveedores del país dado que no lo mencioné anteriormente pero aproximadamente del gasto que se estaba haciendo en la provincia en materia minera el 20% se gastaba fuera del país pero el resto se estaba gastando en la Argentina. Ahora bien, una de las causas por las cuales se logró el arranque de los emprendimientos mineros y que trabajen fue que contábamos con buena infraestructura la buena infraestructura que contaba la provincia no fue algo que se hizo un año o otro tenemos gasoductos tenemos un paso delitado de Jama esa ruta asfaltada que pasa también por Sabalina es la que también ha permitido desarrollar el turismo en la zona esa infraestructura es básica y necesaria y nos permitió factibilizar proyectos a los empresarios particulares y de parte nuestra al momento de fomentar la inversión que se tomasen las decisiones de inversiones más rápidas pero bueno la infraestructura de base es necesaria en la provincia no solamente se está trabajando con todo lo que es parque industrial en zonas fabriles sino en incrementar la infraestructura referida a escuelas a educación a salud a conectividad dado que entendemos que es la mejor forma que tenemos para desarrollarla en forma integral a la provincia y por supuesto de esa forma fomentar más actividad minera y fomentar más otro tipo de actividades industriales estoy poniendo solamente ejemplo de la provincia y al último ensayunar un poquito de Argentina ¿cómo trabajamos en Jujuy para lograr esas inversiones? y como siempre preocupados la provincia de Jujuy es en Jujuy verde y exigiendo siempre y trabajando para no solamente el desarrollo sostenible de la actividad sino para el respeto a las comunidades y el respeto al ambiente la legislación básica para hacer minería en Jujuy no descubrimos digamos la pobre no modificamos mucho simplemente comenzamos a aplicar legislación de existente que era código de minería código de procedimiento y legislación para presentar todos los informes de impacto ambiental donde estaban incluidos los procedimientos de consulta previa libre e informada con las comunidades y los diferentes lugares donde se ha trabajado desde el punto de vista de la seguridad jurídica y desde el punto de vista de trabajo que se vino haciendo fue todo lo que fue la base del fomento de la inversión que es trabajar fuertemente en transparentar todo lo que es el catástrofe minero el catástrofe minero está disponible online nos permitió no sé si se alcanza a ver pero nos permitió pasar de cerca de 400 titulares de pedimiento minero a 240 titulares de pedimiento minero al día de hoy de los cuales solamente 60 están realizando actividades y los seguimos intimando para que realicen los trabajos como corresponden cuando uno ve el catástrofe minero uno se suele asustar en el conocimiento estamos tratando de transmitir eso pero de aproximadamente los 2 millones de hectáreas tomadas en pedimiento minero de la provincia solamente se está trabajando realmente sobre 5.000 hectáreas esos números son muy importantes dado que 5.000 hectáreas se genera una masa salarial que supera a otras actividades productivas en la provincia que impactan ambientalmente sobre superficies más grandes por ejemplo actividad agrícola que supera las 13.000 hectáreas la actividad minera para realizarse en la provincia y entendemos cuando contamos esto es un ejemplo que estamos dando en la provincia pero es la forma que se tiene que desarrollar en el país no se puede realizar si no tiene un informe de impacto ambiental ese informe de impacto ambiental que está reglamentado por el decreto 5.772 del año 2010 contempla procedimientos de consulta contempla una evaluación ambiental dentro de un ámbito de la unidad de gestión ambiental minera provincial que involucra un montón de diferentes áreas de gobierno áreas de sectores de universidad por ejemplo y lo más importante involucra a los superficiales involucra a las comunidades originarias o a los parcerarios que tengan registro o que tengan título o que simplemente la Secretaría de Puebla Indígena nos diga que ocupan parte del territorio directo donde se está haciendo el trabajo toda la actividad minera provincial que se realiza se realiza a partir de esos procedimientos de evaluación contempla procedimientos informativos contempla procedimientos consultivos los expedientes son públicos y libres se mencionó también el tema de acción de información cualquier persona que nos solicite un expediente sobre un impedimento minero lo puede venir a consultar a la oficina e invito a los investigadores por favor a realizarlo el año 2020 fue un año atípico por todo lo que nos pasó con el tema del COVID pero hemos retomado nuevamente el ritmo de trabajo y a la fecha ya se están nuevamente evaluando de la mejor forma hemos contado con muy buena forma de trabajo con la Secretaría de Puebla Indígena y con otras áreas de gobierno para implementar procesos de diálogo y comunicación con comunidades que no podían tener asambleas eso nos permite hoy en día poder tener un registro acabado de los informes de impacto ambiental un registro acabado de la mejor forma que lo podemos comunicar para transparentar el sector el catástrofe minero es público está en la página web entonces cualquier comunidad cualquier particular puede saber si hay un impedimento minero en su territorio les comunicamos que no hay actividad minera que se esté realizando ahí si no si no le hemos informado si no le hemos avisado porque cualquier actividad que se realiza está previamente informado el superficiario la comunidad originaria o el particular es convocado al UGAM se lo escucha y se hacen los procedimientos de consulta como corresponde el control de la actividad que fue también algo que surgió muy bien en estos últimos años se ha ido mejorando bastante y entendemos que es la mejor forma de hacer la actividad minera un poquito para comenzar a hablar un poquito de la visión a futuro y la visión actual la forma en que la provincia de Jujú se logró invertir se logró afianzar la inversión esta de los mil millones de dólares que hoy en día se esté trabajando en una mina nueva chinchilla que tiene más de 800 puntos de trabajo y en la ampliación de salas de cúscura que son de exá que son las minas de litio se logró un poco a partir de eso un trabajo un conjunto multidisciplinario de diferentes áreas del gobierno un trabajo respetuoso de las comunidades originarias en todos los lugares donde se identificó las comunidades se hizo los correspondientes procedimientos de consulta toda esa información con todas las actas están en los expedientes de informe de impacto ambiental que son las que siempre solicitamos y pedimos por favor que se revise que se que se que se revisen y se validen porque si no muchos investigadores o mucha gente opina y habla simplemente a partir de lo que lee de un whatsapp o de lo que lee de un facebook respecto al control de actividad minera quise poner este ejemplo justamente de minas de litio que eran parte de este seminario actualmente nosotros tenemos monitoreos ambientales participativos y no solamente eso sino se están monitoreando flora, fauna, suelo, aire y agua en todo lo que es el salario de Olarón de Cachari estamos estudiando una cadena informática para ese seguimiento para garantizar y asegurar el seguimiento de la actividad cuando uno aprueba un informe de impacto ambiental y eso pasa en todo el país cada 12 años se vuelve a reevaluar la actividad así que el seguimiento que se está haciendo es constante es continuo las comunidades están siempre comunicadas informadas pero bueno es un desafío siempre poder seguir transmitiéndolo en un buen mensaje en un buen vocabulario y no es nuevo lo que se mencionó en estos y todo el mundo lo sabe y lo tiene por encuestas y trabajando tenemos que seguir mejorando siempre la forma de comunicar los trabajos de control que se hacen para que la gente de la zona esté tranquila y por ahí gente externa o foráneos conflictos donde no existen realmente no tienen argumento con respecto al tema de las comunidades esto que la gente por hoy lo desconoce perfecto la gente por hoy lo desconoce tenemos muchas comunidades en la provincia lo más importante es que por ejemplo en las comunidades de Olaroz-Cauchari en el salario de Olaroz-Cauchari las comunidades están todas con posiblemente consultas previamente informadas y habladas y en salinas grandes de Guayatayo que es bastante grande se habló también del Cachuyupi el Cachuyupi no contempla todas las comunidades de Salinas son más de 70 comunidades la mejor forma de trabajarlo y entendemos que va a ser a partir de un trabajo multidisciplinario mucho abordaje y sobre todo pedimos transparencia de información de todos los actores no solamente de actores del gobierno de las empresas entendemos que es la forma de desarrollo a largo plazo y en los dos minutos que me acaban de avisar vamos a hacer rápido en el año 2017 estaban todos estos proyectos para ponerse en producción se han puesto en producción popos principalmente en Jujuy y Santa Cruz cuando hablamos de minería en el país tenemos minería en todos los sectores y en todas las provincias minería de primera metálico minería de litio o minerales industriales y nacionales cuando hablamos de la perspectiva de futuro hoy en día estamos todos atravesados por la pandemia y por el COVID y sabemos que lo vamos a superar porque estamos trabajando todos en equipo y el trabajo entre Nación y las provincias tiene que ser siempre en forma unida actualmente desde el Consejo Federal Minero y de la provincia de Jujuy y desde Nación se está empujando todos los estudios y todos los trabajos para entender a la minería como la base para el desarrollo del país y de la industria minera nacional es necesario que todos tiremos para el mismo lado a partir del entendimiento de que el desarrollo de la actividad minera puede contribuir al beneficio de la gente y a la disminución de la pobreza en ese entendimiento vamos a poder trabajar pero también trabajándolo bien con datos y con información en la provincia la información que se ha logrado compilar y los proyectos que se han logrado avanzar han sido a partir de eso un trabajo en serio un diálogo genuino con actores concretos en terreno y en territorio y con cosas y hechos que se pueden ver tangiblemente lamentablemente y también lo mencionaron otros actores la actividad minera per se y sola no va a ser la salvadora de todo el país necesitamos trabajar de forma articulada necesitamos generar más infraestructura para facturizar proyectos necesitamos que la salud la educación y la economía nos acompañen para que cuando los emprendimientos mineros lleguen haya proveedores y haya industria que pueda utilizar los consumos que nosotros tenemos yo tenía 11 minutos Carlos ¿cardo? si puedo decir que ya estamos ya ¿Hola? Hola Miguel entiendo que vos te atuviste estrictamente al tiempo de exposición pero lo que pasa es que venimos de una larga jornada de seminarios y tenemos un tiempo previsto para la duración voy a hacer mío un comentario que está en el chat el comentario que está en el chat es que los temas que estamos debatiendo poniendo en común darían para mucho más que 15 minutos y efectivamente es el caso sé que no hemos ido justo con los expositores pidiéndole que se atengan a 15 minutos seguramente daría para más les agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de condensar digamos lo que tienen para presentar en ese tiempo el último expositor de este panel y el último expositor de la actividad es Alberto Gens el secretario de Minería de la Nación hemos pedido no solamente una mirada general sobre el desarrollo de la actividad sino un tema que apareció recurrentemente pero en particular en algunas exposiciones es el tema de la necesidad de planificar estratégicamente la actividad minera incluyendo la incorporación de algunas de estas dimensiones que han sido planteadas en este panel la dimensión de incorporación de las comunidades locales la dimensión de los impactos ambientales y cómo ir hacia una gobernanza digamos que incorpore integralmente esas dimensiones en relación a eso la Secretaría de Minería ha venido llevando adelante un ejercicio interesante que es el plan estratégico minero entonces además de pedirle digamos al secretario una reflexión digamos sobre la actividad en general le pedimos un comentario sobre esa actividad prospectiva que ha venido llevando adelante la Secretaría así que sin más disculpenme lo voy a presentar como corresponde Alberto es abogado y procurador fue intendente municipal del departamento Sarmiento de la provincia de San Juan durante cuatro periodos no consecutivos se desempeñó como diputado nacional asumió como ministro de minería de la provincia de San Juan en 2015 y en 2019 asumió como secretario de minería de la nación bueno muchas gracias Alberto por aceptar la invitación y lo dejo con lo dejo con la exposición gracias Carlos gracias por la invitación a participar de este seminario que la verdad que he tratado de ir siguiendo cada una de las exposiciones no por ahí con la regularidad que hubiese querido intermitentemente pero han sido muy interesantes cada una de las exposiciones realizadas por todos aquellos invitados a participar de este seminario así que bueno muy buenos días a todos y muchas gracias bueno a ver voy a tratar de ser lo más sintético posible yo tenía preparado una presentación un powerpoint pero en realidad en mérito al tiempo y que ha insumido todo este seminario y de tantas exposiciones y tanta participación lo voy a omitir y voy a hacer algunas referencias que tienen que ver en primer lugar con una especie de diagnóstico general sobre la situación de la minería en Argentina y después bueno algunos cuestiones más puntuales y finalmente hacer alguna referencia a este proceso que hemos llevado adelante a lo largo de un año de planificación estratégica para poder contar en la Argentina con un modelo minero nacional con un modelo minero propio porque bueno se habla de los modelos mineros chileno peruano australiano y la verdad que nosotros los argentinos nos debíamos este ejercicio para poder contar con nuestra propia planificación estratégica con una mirada de la minería para los próximos 30 años pero antes que nada en primer lugar yo quiero decirles a todos cuando uno habla de minería que además es el tema que nos ocupa tiene que posicionarse en primer lugar en lo que establece la constitución nacional este es un país federal entonces los dueños de los recursos las dueñas de los recursos son las provincias las dueñas del ambiente son las provincias a partir de la reforma constitucional de 1994 con relación a los temas ambientales el estado nacional el congreso nacional puede dictar leyes vinculadas a cuestiones de carácter ambiental y que deben ser digamos que hagan referencia justamente a los principios básicos que están establecidos constitucionalmente y pueden ser complementadas por las provincias y quiero decir que en este sentido hay una innumerable cantidad de normas a nivel provincial que complementan a las leyes nacionales que hacen fundamentalmente a cumplir con este mandato constitucional de gozar de un ambiente sano y no comprometer obviamente a las generaciones futuras en todo lo que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales dicho esto y esto no es una cuestión menor esto no es una cuestión menor porque cuando hablamos de fiscalización hablamos de informe impacto ambiental hablamos de declaración de impacto ambiental obviamente estamos refiriéndonos a un rol indelegable de las provincias insisto dueña de los recursos y nosotros desde el estado federal tenemos que en todo caso avanzar en el diseño de las políticas públicas aplicables para el sector e ir generando algunos instrumentos en conjunto con las provincias con la participación del consejo federal minero para la aplicación de los más altos estándares internacionales que requiere la actividad no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental dicho esto yo voy a hacer una brevísima referencia porque sé que el tiempo nos corre a la contribución de la minería al PBI que por supuesto lo dijo creo que al principio en el primer panel uno de los expositores y bueno lo primero que se nos ocurre decir siempre es bueno la contribución de la minería al PBI comparado con Australia Perú o Chile es realmente insignificante y realmente es cierto si lo miramos desde el punto de vista global ¿por qué? porque Australia en Australia representa el 7% del PBI en Perú el 10 en Chile el 12 en Argentina el 06 ahora cuando nosotros esto lo bajamos a los territorios provinciales donde se desarrolla la actividad minera empezamos a darnos cuenta que tiene una significación muy singular porque justamente se ha convertido en la industria exportadora de varias provincias argentinas tal cual lo mencionaba recién este el licenciado Soler a su vez pero por supuesto que también significa un desafío desde el punto de vista global después tenemos que analizar la contribución de la minería a las exportaciones bueno vamos a tomar el año el año 2019 prepandemia fueron un poco más de 3.200 millones de dólares y el del 2020 fue un poco más de 2.600 millones de dólares donde se advierte obviamente una caída del 19% de las exportaciones mineras producto de la aplicación de los protocolos de protección de los trabajadores fundamentalmente a raíz de la pandemia del COVID ahora acá me quisiera detener un poquito para hacer alguna comparación porque digo y desprendiéndonos de cualquier tipo de por ahí consideración valorativa yo voy a voy a hacer una comparación de lo que pasó con las exportaciones cuando tomo prepandemia 2019 las exportaciones de la Argentina y las exportaciones de Chile en Argentina la minería representa es el es el quinto complejo exportador ahora fíjense este este dato en el año 2019 Chile exportó por más de 69 mil millones de dólares Argentina por un poquito más de 65 mil millones de dólares y uno se pregunta inmediatamente cómo se explica que Argentina haya exportado por 4 mil millones de dólares menos que Chile cómo puede ser que un país que no tiene complejo sojero maicero no tiene complejo maicero no tiene prácticamente industria este especialmente el tema de la industria automotriz haya exportado no tiene el complejo de los cueros y las carnes haya exportado más que la Argentina esto tiene una explicación y está dado precisamente en la por la minería comparemos ahora principal complejo exportador chileno versus principal complejo exportador argentino el principal complejo exportador argentino la soja 16 mil millones de dólares este fue en el 2019 principal complejo exportador chileno 34 mil millones de dólares que es el complejo minero uno puede por supuesto hacer otro tipo de valoraciones porque he escuchado algunas opiniones de la distribución de eso pero eso es otro tema digamos tiene más que ver con una política digamos que va más allá de la cuestión estrictamente económica después hay que analizar la contribución de la minería al financiamiento fiscal y a la generación de divisas digo quiero dar datos porque son realmente contundentes la minería es una actividad que demanda grandes inversiones y de largo plazo digamos si tomamos vamos a tomar a modo de ejemplo uno alguno de los minerales más demandados a nivel mundial que es el cobre acá se ha hablado mucho del litio que es muy importante este para la transición energética para el almacenaje de energía este para la electromovilidad pero también digamos tiene que ver con esto este contar con el cobre que argentina tiene el mayor porfolio de proyectos cupríferos hoy se podría decir prácticamente a nivel mundial pero un proyecto de cobre requiere una inversión de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares y en general representan operaciones que se extienden por más de 25 años bueno en ese caso los principales ingresos son el impuesto a las ganancias los aportes al sistema de la seguridad social los derechos de exportación digamos entre otros y los principales ingresos no tributarios son el canon las regalías los fideicomisos de infraestructura pública y ahora se agrega la participación de empresas provinciales que en general se asocian a otras empresas para el desarrollo de su potencial geológico minero y otro aspecto que es importante es bueno la inversión extranjera directa le voy a dar un dato en el periodo 2007 2016 el sector de la minería recibió inversión extranjera directa por más de 16 mil millones de dólares y el segundo sector que son eran las sociedades financieras que recibieron un poco menos de la mitad de esa suma y en forma descendiente después vienen las sociedades captadoras de depósitos excluidos del banco central después el comercio y después otros y fíjense la diferencia cuando hacemos cuando empezamos a mirar digamos cuál ha sido destino la inversión extranjera directa ahí inmediatamente advertimos la diferencia entre el dólar financiero y el dólar productivo a su vez también es bueno saber digamos cuál es el balance neto de divisas que significa para el país un proyecto de esta naturaleza si tomamos por ejemplo el proyecto Aguarrica en Catamarca el proyecto de cobre oro va a ser va a tener un balance de divisa favorable al país obviamente de 854 millones de dólares al año lo que significa en el digamos de mínima porque los proyectos a veces tienen una vida útil de 25 años en realidad terminan siendo mucho más o 20 depende y terminan siendo mucho más en este caso van a ser 21 mil más de 21 mil millones de dólares de balance neto de divisas si tomamos el proyecto José María en San Juan son 19 mil 900 millones de dólares de balance neto de divisas a lo largo de la vida del proyecto y finalmente otro aspecto que me parece que es muy importante es la importancia de la minería en las economías regionales en muchas provincias argentinas fueron consideradas provincias inviables en algún momento hasta que algunas decidieron empezar a impulsionar en el desarrollo del potencial geológico minero y se convirtió podríamos decir en una de las actividades con mayor impacto económico como es el caso de Santa Cruz San Juan Catamarca hasta antes del cierre debajo de la lumbrera Jujuy y ahora se va agregando Salta que también está incursionando en la producción de litio y ha puesto en marcha hace muy poco tiempo un proyecto de oro pequeño pero ya empieza digamos a tener presencia digamos en la producción salteña la minería en este en las provincias de San Juan Santa Cruz San Juan Jujuy representan las exportaciones de un 65 a un 78 por ciento de esas provincias y voy a dar otro ejemplo por ejemplo el PBI de San Juan en el periodo 2005 casualmente en el 2005 se hizo la primer colada de oro de una de las minas de oro más importantes del mundo que es Veradero en el periodo 2005 2016 San Juan creció prácticamente al doble del PBI de Argentina no me voy a extender mucho más porque tengo mucho más para decirle pero veo que el tiempo no nos va a acompañar demasiado alguien dijo hoy en la mañana temprano que prácticamente el 67 por ciento de lo que genera la minería queda en el país con lo cual yo creo que todavía puede ser más sobre todo si ponemos en marcha este todo esta esta fuerza digamos que ha quedado expuesta a lo largo del seminario de ideas de desarrollos este de investigación ¿por qué? porque podríamos sustituir importaciones y si sustituimos importaciones obviamente es mucho más lo que puede quedar en el país porque bueno ahí tenemos casi un 11 por ciento más donde podemos jugar pero en este sentido esto nos marca que uno de los grandes desafíos que tenemos con la minería es cómo hacemos con trabajo argentino capacidad argentina innovación argentina para capturar el mayor porcentaje de lo que cuesta producir una onza de oro o una onza de plata o una libra de cobre o una tonelada de carbonato de litio yo pensaba hacer referencia al potencial geológico minero en la Argentina pero después de haberlos escuchado a ustedes me queda absolutamente claro que ustedes tienen dimensionado el enorme potencial que tiene que tiene la Argentina con lo cual en mérito a la brevedad lo voy a omitir pero y que queda claro también que la Argentina hoy tiene los minerales que va a demandar el mundo tanto para el desarrollo tecnológico la transición energética la electromovilidad el almacenaje de energía las energías alternativas no convencionales etcétera ahora debemos preguntarnos bueno cuáles son las causas por las cuales la minería en la Argentina alguien lo dijo al principio que las políticas públicas habían sido un fracaso con relación al desarrollo del sector depende habría que hacer ahí algún análisis un poco más profundo pero lo primero que tengo que preguntar cuáles son las causas por las cuales Argentina no logra poner en valor ese enorme potencial geológico minero que la distingue a nivel mundial por supuesto que la respuesta sería que responde a causas múltiples tampoco podemos caer en el reduccionismo de atribuirlo a una sola causa ahora y que creo que ha sido expuesto a lo largo del seminario con las distintas miradas ahora quiero hacer quiero quiero de alguna manera transmitirles que con relación a la conflictividad social es curioso advertir como paradójicamente en las provincias donde hay minería el consenso social aumenta sin embargo en donde aún no se desarrolla la minería la conflictividad se incrementa esto es un tema para analizar desde las provincias mineras y el sector plantean que en realidad no podemos avanzar o no hemos podido avanzar suficientemente por problemas de competitividad que a veces terminan bueno desviando las inversiones hacia los países hacia otros países de la región como ha sido el caso de Chile o Perú hoy por supuesto hay un escenario distinto habría que ver qué es lo que va a suceder y también por supuesto lo atribuyen a la falta de reglas claras de juego previsibilidad seguridad jurídica bueno que genere confianza para inversiones que son de alto riesgo y a largo plazo bueno el gobierno nacional por supuesto encabeza de nuestro presidente de la nación el doctor Alberto Fernández ha planteado que en un país que necesita producir crecer exportar generar divisas empleo la minería tiene un rol importante que cumplir y en función de eso bueno significa esto obviamente tener una mirada integral de la minería en su faceta ambiental social económica o productiva pero y esto fue lo que nos llevó a decir bueno yo vengo de la provincia de San Juan este digamos he vivido la minería y como impacta en la economía real este como se como digamos se puede desde la consideración a la participación el cumplimiento de los convenios internacionales este la las audiencias públicas la participación comunitaria los monitoreos comunitarios el transformar una declaración de impacto ambiental que bien lo dijo el licenciado Soler que debe ser renovada cada dos años porque se lo establece el código donde se obviamente se vuelve a analizar absolutamente todo bueno cumpliendo todo esto este podemos cómo podemos hacer que la declaración de impacto ambiental se convierta en un verdadero instrumento de gestión un instrumento de gestión donde se aborden justamente los temas a los que sea referencia recién este y y esto obviamente lo hemos nosotros lo hemos podido aplicar y llevarlo a la práctica la minería que hoy tenemos por eso digo ahí yo creo que yo la dividiría en tres etapas la minería que no queremos tener la minería que bueno de alguna manera ha sido para nosotros una especie de bueno de ensayo a lo largo del tiempo de qué cosas este debemos ir mejorando y además la evolución que ha tenido a nivel mundial porque también hay que reconocerlo alguien dijo cuidado que hoy si no se cumple con determinados estándares en el marco de la trazabilidad de los productos que nosotros podemos aportar nadie te los va a querer comprar si no se cumplen con los derechos humanos y todos estos principios y estándares a los que yo he hecho referencia recién entonces pero creo que hay un punto que fue muy importante este que fue la firma del acuerdo federal minero porque ese acuerdo federal minero entre las provincias y el estado nacional es el que permitió bueno generar un andamiaje jurídico que hoy de alguna manera pone a la Argentina y le da presencia a nivel internacional en el sector de la minería con un portfolio interesante en proyectos de oro cobre plata y litio nosotros pensábamos que obviamente esta era una buena oportunidad para a ver así como el acuerdo federal fue justamente la conjugación de voluntad del estado nacional con los estados provinciales en ese transcurrir de la minería han aparecido nuevos paradigmas nuevos actores nuevos desafíos las cuestiones ambientales sociales este bueno la discusión de la renta minera con lo cual a nosotros nos parecía que un nuevo acuerdo federal no era suficiente para poder abordar las distintas los distintos desafíos que hoy nos marca la sociedad para que haya un desarrollo minero sostenible y entonces ahí fue que decidimos convocar hacer una convocatoria amplia plural para poder co-construir una visión compartida sobre la minería en la Argentina qué rol debe cumplir la minería en el desarrollo económico y social de este país y para eso convocamos a por supuesto los gobiernos legisladores intendentes empresas sindicatos redes académicos universidades organizaciones no gubernamentales diálogo interreligioso organizaciones religiosas y quiero decirles que bueno lo primero que hicimos fue generar un documento base bueno con esto con los desafíos que hoy demanda el desarrollo de la minería y buscar digamos los consensos necesarios para poder generar un plan estratégico de la minería para los próximos 30 años no cualquier minería no un plan de los mineros para los mineros sino un plan co-construido por vastos sectores de la sociedad argentina que aporten su mirada y queda mucho por hacer todavía porque no hemos terminado es decir si bien hemos finalizado el proceso de planificación y vamos a estar presentando dentro de muy poquitos días el plan estratégico para el desarrollo minero argentino este no termina ahí ¿por qué? porque acá yo veo toda una serie de actores que muchos han estado participando y otros tendrán que seguir participando este para poder cumplir con las metas y los objetivos y las acciones que hemos previsto dentro de ese plan entonces pero lo más importante es que hemos definido cuáles son los atributos que tiene que tener la minería en la Argentina la minería tiene que ser ambientalmente sostenible pero no solamente hacia adentro de cumplir obviamente con todos y cada uno de las regulaciones de carácter ambiental sino que la minería hoy está llamada a convertirse en líder en innovación tecnológica para la protección ambiental porque cuando uno habla de disminuir los gases de efecto invernadero cuando uno habla de calentamiento global y cuando uno habla de eliminar de la combustión fósil y bueno no lo va a poder hacer si no cuenta con los minerales que alguien también dijo durante el seminario se va a incrementar sustancialmente su demanda especialmente en el caso del litro especialmente en el caso del cobre y una minería una minería inclusiva es decir una minería que obviamente genere a nivel local a nivel territorial la posibilidad de un trabajo de trabajo genuino de trabajo registrado de trabajo formal porque no hay otra forma en el sector que no sea así y además detenta las mejores remuneraciones a nivel nacional que está integrada una minería integrada que digamos al resto de la actividad productiva generando cadenas de valor desarrollando pymes defendiendo nuestras pymes nacionales que sea competitiva porque si no finalmente las inversiones terminan yéndose y acá hay un dato bien objetivo digamos evidentemente tenemos algunos problemas allí que los estamos abordando y que hemos dictado normas en consecuencia para que justamente podamos ir salvando algunos obstáculos que impiden que la inversión termine en otras latitudes y no la nuestra y una minería con institucionalidad una minería donde haya normas un marco normativo un marco regulatorio que dé previsibilidad que dé seguridad jurídica que dé certeza a quién solamente a las empresas no al estado nacional a los estados provinciales a las comunidades y a las empresas obviamente que para poder entrar en la si se quiere en la esencia digamos esto es solamente la esencia podríamos decir de este plan estratégico para el desarrollo minero argentino que se inscribe dentro del plan de desarrollo productivo verde que ha lanzado hace muy poco nuestro ministro de desarrollo productivo el licenciado Matías Pulfas creo Carlos que bueno hablar del plan estratégico para el desarrollo minero después que lo presentemos y bueno va a demandar otro seminario porque es allí donde vamos a poder ir desagregando cada uno de los aspectos pero hay un tema que creo que es central no es una simple expresión de deseos de buenos deseos de buenas intenciones ahí hay objetivos metas plazos y acciones con tiempos claramente definidos de qué es lo que debemos hacer y por supuesto lo dejamos esto abierto este digamos el proceso de planificación terminó pero el plan estratégico en su ejecución queda absolutamente abierto para que haya participación de todos los actores sociales que entiendan que tienen algo para aportar para que la minería pueda contribuir a sacar al país adelante y luchar contra uno de los flagelos que no nos merecemos los argentinos que es la pobreza buenísimo bueno muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias por su exposición les quiero agradecer particularmente a Miguel Soler y Alberto Hensel la disposición a tener este diálogo abierto y plural con investigadores en ciencias sociales representantes de la sociedad civil me parece sumamente valioso digamos también como decía al comienzo esta idea de plantear una pluralidad de perspectiva respecto a la actividad creo que está ampliamente cumplida voy a destacar de la exposición de Alberto bueno el foco en el potencial económico que implica la actividad minera incluso como posibles fuentes de divisas fue un tema que estuvo planteado en algunos paneles anteriores la cuestión de la restricción externa necesidad de divisas que enfrenta la Argentina y la minería como una actividad que podría aportar en ese sentido también un punto que fue me parece muy importante de la exposición Miguel esta cuestión del desarrollo anal digamos la minería como una actividad que tiene particular impacto en las regiones no metropolitanas por decirlo de alguna manera y luego otra serie de aspectos que estuvieron abordados en la presentación nos hemos quedado cortos respecto a la diversidad de las perspectivas la profundidad de los temas yo para hacerle justicia digamos al espíritu de este panel y de esta actividad voy a darles a cada uno unos 45 segundos barra un minuto para que hagan digamos una puntualización final una reflexión final a manera de cierre y de nuevo les agradezco muchísimo su participación y la calidad de su intervención si les parece vamos en el mismo orden en que ocurrió el panel bien muchísimas gracias bueno la verdad que agradecida de participar y de poder escuchar las otras las otras presentaciones simplemente voy a cerrar diciendo algo que me parece que por ahí contribuye o sea yo no entiendo que a través de las investigaciones empíricas que efectivamente realicé en campo entiendo que el problema no está en que no existan instrumentos sino en qué tipo de instrumentos se construyen desde el estado digamos desde el estado hacia las comunidades locales las comunidades indígenas en particular pero la comunidad en general cuando yo hablaba traje el concepto de interculturalidad justamente para repensar cómo se están realizando las consultas cómo se están realizando los informes de impacto ambiental porque también considero de alguna manera que lo que debe en todo caso repensarse es eso el cómo de la consulta podemos discutir algunas comunidades opinan que no se realizan las consultas otras comunidades efectivamente transitaron por procesos en donde se les pidió su consentimiento pero claramente digamos esos procesos no cumplen todos los estándares digamos internacionales respecto de la consulta previa libre e informada en ese sentido digo que hay un camino largo que recorrer porque y quise marcar desde donde venimos o sea pasar desde ese modelo de integración a uno en donde se proponga la participación en paridad y la autonomía en la toma de decisiones de las comunidades indígenas creo que cierro acá porque no sé si me excedo o no bueno muchísimas gracias Débora sobre todo por aceptar la restricción Julieta una restricción final Sí gracias a mí me me interesa bueno comentar mi presentación fue básicamente sobre los aspectos de control ambiental de la minería y la relación entre la institucionalidad estatal y la percepción social en ese sentido en 2021 la Argentina me parece que hay un audio que sigue de fondo detrás del mío además pero en 2021 la Argentina entró en vigor el acuerdo de Escazú referido a los derechos de acceso a la información a la participación a la justicia en asuntos ambientales y en ese sentido me parece que es un desafío y lo dejo acá un poco como pregunta para seguir reflexionando es el tema de cómo desde el sector minero y en ese acuerdo que se habrá puesto entiendo desde el sector del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Minería de cómo se pueden incluir ¿no? cómo la Argentina puede ajustar su institucionalidad en materia de control ambiental de la actividad para estar en línea con lo que la Argentina ratificó que es este acuerdo de Escazú y que entiendo que es una una meta para los siguientes años así que esa sería mi contribución final muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Julieta Miguel una reflexión de cierre Bueno, primero que nada me parece muy bueno este espacio para que todos podamos compartir y discutir y dialogar en el diálogo genuino y el entendimiento que todos queremos el bien del país a través en nuestro caso del desarrollo de la industria minera si tenemos la minería como una industria vemos que está tocado por un montón de actores de estamentos de organismos de gente digamos realmente es un abordaje multidisciplinario que necesita para que funcione un poco lo que yo quise mostrar en la provincia de Jujuy fue que en Jujuy se logró ese inversión de ese desarrollo a partir de ese abordaje multidisciplinario lo mismo se ha hecho en San Juan lo mismo está haciendo en Santa Cruz lo mismo puede hacer en el país y lo que estamos acá para ofrecer desde lo que es la parte minera es eso es contribuir al desarrollo de los pueblos y contribuir al desarrollo de la industria nacional con esa perspectiva con ese trabajo todos los actores tenemos que trabajar con datos concretos con información concreta y dar el debate necesario para que esto se produja muchas gracias por toda la participación y bueno será hasta la próxima bueno muchísimas gracias y Alberto lo dejo para que cierre el no bueno Carlos la verdad que muchas gracias por permitirnos participar en este seminario donde hemos escuchado muchas opiniones muchas muy bien fundadas y basadas bueno en investigaciones empíricas que nos parece muy bien yo lo que lo que creo miren Argentina siempre basó su desarrollo económico en la pampa húmeda y las el resto de las provincias quedaron postergadas esta es una realidad hay provincias en este país que no tiene la geografía de la pampa húmeda donde solamente hay valles cultivables que equivalen al 3% en su territorio en otros casos el 5% en su territorio y yo quiero decirles que bueno para poder salir adelante la Argentina tiene que desarrollar todas sus potencialidades de ninguna manera se puede dar el lujo de prescindir de ninguna de ellas no puede prescindir del turismo no puede prescindir de la agricultura no puede prescindir de la minería y me parece que esto es fundamental entonces yo quiero decirles esto en nuestra cordillera tenemos otra pampa húmeda que puede ponerse perfectamente al servicio del país al servicio de nuestros ciudadanos generar oportunidades generar trabajo y haciéndole de una sola manera y para hacerla bien necesitamos de todas las miradas para hacerla bien necesitamos de todas las opiniones para hacerla bien necesitamos de todas las sugerencias y para hacerla bien nosotros estamos constituyendo después del danseamiento del plan estratégico un consejo consultivo minero nacional desde donde bueno nosotros vayamos recibiendo justamente este tipo de inquietudes las convirtamos en instrumentos que le sirvan a cada una de las provincias para desarrollar ese enorme potencial y lo que sí me parece que es importante no olvidarse que las dueñas de los recursos son las provincias entonces lo que puede decir alegremente hay unas cosas que sin consultarlas a las provincias y obviamente todos tenemos que contribuir con el desarrollo minero de cada una de las provincias que hoy tienen este potencial que creo que pueden contribuir mucho al país así que me quedé hay una cuestión que me ha quedado dando vueltas y me parece que es muy importante obviamente miren otro dato y con esto cierro la minería es valor agregado desde el minuto uno y esto Soler puede dar fe de lo que estoy diciendo y muchos otros que están participando en este seminario no es agarrar pongo una pala contra la montaña y ya está si no agarren una piedra yo les doy una piedra con oro y llévenla a ustedes a ver si la pueden negociar en algún lado o una piedra con cobre a ver que es lo que pueden hacer hay que todo eso lo mismo pasa con el litio someterlo a un proceso que implica un proceso industrial mano de obra conocimiento científico técnico podemos dar más pasos claro que sí y hacia ahí tenemos que entender me parece que eso es fundamental por eso me pareció muy interesante lo de Arnaldo Vicentín de Conicet que lo voy a llamar porque quiero interiorizarme en esta experiencia que están llevando adelante para la fabricación de baterías el litio representa el 5% de una batería para el resto hace falta níquel grafito cobalto y me parece que bueno ahí es donde tenemos los desafíos de trabajar en el marco de la complementariedad económica para poder transformar ese recurso en desarrollo tecnológico para la Argentina muchas gracias por todo un abrazo grande felicitarlos a todos me encantaron todas las exposiciones es muy bueno poder disfrutar de esta diferencia y esta pluralidad de visiones pero pensando como decía muy bien Miguel Soler con quien hemos compartido muchos años de trabajo en el Consejo Federal de Minería pensando en la forma de sacar al país adelante que es lo que todos necesitamos vivir en un país mejor y generar más oportunidades para nuestros ciudadanos hasta luego bueno muchísimas gracias a todos yo simplemente cerramos acá a quienes estén conectados los invito al próximo a la próxima jornada dentro de este ciclo de seminarios que va a ser sobre política energética que quizás no despierte las pasiones intensas que despierta el tema minería pero que no obstante va a ser interesante también les agradezco mucho por su participación y nos vemos la próxima el próximo seminario gracias